hola qué tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico hoy vamos a hablar en este vídeo acerca de la clorofenamina inyectable vamos a conocer para qué sirve cuál es la dosis y cómo se usa este medicamento antes de comenzar el vídeo les invito a que visiten y se suscriban a mi otro canal el cual voy a estar dejando en la descripción del vídeo en este canal hablo de temas relacionados acerca de la salud las enfermedades los procedimientos y análisis que se realizan con un fin diagnóstico bueno vamos a continuar con el vídeo la clorofenamina es un medicamento que pertenece al grupo de los llamados antiestamínicos este medicamento actúa al bloquear la acción de la histamina que es una sustancia del cuerpo que provoca los síntomas de la alergia en este vídeo vamos a hablar acerca de la clorofenamina como solución inyectable es por ello que este medicamento se puede encontrar como solución inyectable de 10 miligramos en un mililitro si te está gustando el vídeo me gustaría que te suscribas al canal le dieras like al vídeo y dejes un comentario mencionando la razón por el cual estás viendo este vídeo indicaciones la clorofenamina se usa para poder aliviar el enrojecimiento la picazón y el lagrimeo de los ojos los estornudos la irritación de la nariz o la garganta y la secreción nasal ocasionados por las alergias la fiebre del heno y el resfriado común también se utiliza para poder controlar las manifestaciones alérgicas cutáneas es decir manifestaciones alérgicas a nivel de la piel se usa también para controlar las reacciones anafilácticas juntamente con la epinefrina se usa para poder tratar también la dermatitis atópica la picadura de insectos y en reacciones medicamentosas la dosis estándar la dosis habitual en los adultos es de 10 miligramos administrados cada 12 horas la dosis habitual en los niños es de 0 0.35 miligramos por kilógramos de peso al día administrados cada 4 a 6 horas la dosis de este medicamento puede variar dependiendo al tipo de afección y a la gravedad en que se encuentre es por ello que tu médico puede que te indique una dosis diferente al que te acabo de mencionar la clorofenamina está contraindicado su administración en pacientes que tengan antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este medicamento está contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho en pacientes con úlcera péptica estenosante en pacientes con una obstrucción píloro duodenal en pacientes con un asma bronquial bastante severo en pacientes que sufren de hipertiroidismo y en menores de dos años las posibles reacciones adversas que se pueden presentar en el paciente una vez que se administra este medicamento pues puede causar somnolencia ligera a moderada puede puede causar también urticaria erupciones cutáneas y puede haber sensibilidad a la luz y también puede causar la sequedad de la boca si uno de estos síntomas es intenso o ves que no desaparece debes informar a tu médico farmacéutico de inmediato para que así se pueda descartar si estás realizando alguna reacción alérgica a este medicamento el modo de administración como solución inyectable se puede administrar por vía intramuscular y por vía intravenosa asimismo también por vía subcutánea una ampolla cada 12 horas durante la lactancia se desconoce si este medicamento pasa a la leche materna por lo que hay que tener bastante precaución cuando se administra durante este periodo durante el embarazo no hay estudios establecidos acerca de la seguridad de que si se puede administrar o no este medicamento durante el embarazo pero no se recomienda su administración durante el primer trimestre del embarazo recuerda ante cualquier duda acude siempre a tu médico farmacéutico muchas gracias por su atención les invito a que se suscriban al canal para que así no se pierdan ningún vídeo al momento que yo suba